Con el programa de Escuelas Deportivas para Todos, MinDeporte cumple los sueños de más de 10.000 niños y niñas en el territorio nacional. Un programa que genera proyección, disciplina e ilusión en deportistas de 6 a 12 años que ven en Egan, Katerin o Mariana ídolos y modelos para seguir adelante. Con las escuelas deportivas, más de 10.000 familias colombianas se ven beneficiadas. Nuestro compromiso es hacer realidad los sueños de más jóvenes deportistas. El deporte es de todos.